CMI revela la más reciente encuesta de Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen de los alcaldes y gobernadores del país. Estos son los resultados. En imagen positiva de alcaldes para el mes de marzo, el primer lugar fue para Juan Guillermo Zuluaga de Villavicencio con 85%, seguido por Carlos Eduardo Correa de Montería 83%, Jorge Eduardo Rojas de Manizales 81%, Rafael Ricardo Ceballos de Río Hacha 78%, Pedro Hernán Suárez de Neiva 76%, Dionisio Vélez Trujillo de Cartagena 76%, Aníbal Gaviria de Medellín 75%, La imagen baja de los alcaldes en marzo fue así, Francisco Fuentes de Popayán 34%, Dona Mari Ramírez de Cúcuta 33%, María Susana Portela de Florencia 26%, y la imagen más baja fue la de Wilman Enrique Selemín, alcalde de Yopal con 16%. La encuesta fue realizada para CMI por el Centro Nacional de Consultoría.